Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar Como olvidar que contigo aprendí, como soñar mi vida junto a ti Te veo llegar para vencarte aquí y puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar, perdemos lo que me faltaba Te voy a dar, el tiempo que nunca te daba Vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar, te voy a amar Recuerda el día, recuerda tus sueños, cuando éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños, tú me dabas besos, yo canciones, no importa que llores, voy a cantarte toda Toda mi vida hasta que tú me perdones Sin tu culpa no te digo que no, pero se quiere lo que se pierde Y perderte solo hizo crecer el amor, te amo Y entre tus ojos puedo ver que tú me amas, yo contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a olvidar que contigo aprendí y como soñar mi vida junto a ti Y te veo llegar para quedarte aquí y puedo jurar que yo ya lo entendí Yo tengo lo que me faltaba, te voy a dar, el tiempo que nunca te daba Vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar, te voy a amar Que por tonto me quedé esperando una llamada y sin tu amor yo no soy nada Siempre busqué mil cosas y eras tú la que faltaba Hoy sobran las razones, vente a vivir a mis canciones Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar ¿Por qué contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada? Te voy a amar Te voy a amar Ahí va Te voy a amar Cuando me robaste la mirada y no tenías permiso Comprendí que con un dedo no se tapa el sol Yo subestime tus besos, me atrapó tu hechizo Por jugar tanto con fuego quemé el corazón Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguiré mi breto De repente llega un beso y toca improvisar Te ocuparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos De que no fuimos capaces de reaccionar Si es por mí te obligaría a quedarte, pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte, no lo hagas peor Déjame ir Porque dale a tus manos no tocar mi puerta Va a ser mejor si no se entera que es abierta Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas Déjame ir Y aunque tengo escritos tantos planes para que me quieras Sé que es cierto que el amor es un juego de dos Porque solo es ser tu amigo sin romper las reglas Hoy quisiera ser honestas Hoy quisiera ser honesto, jamás funcionó Si es por mí te obligaría a quedarte, pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte, no lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos robarme el amiento Amiga tu boca que procura estar lejos Déjame ir Ordenale a tus manos no tocar mi puerta Él va a ser mejor si no se entera que está abierta Y si al final no encuentras todas las respuestas Déjame ir Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe No quiero que vengas un solo segundo a pedirme perdón Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe Y borra cada letra aunque sea tu canción O quédate aquí Permítele a tus ojos robarme el aliento Obliga tu boca que ya nunca esté lejos Quédate aquí Ordenale a tus manos a tocar mi puerta Y va a ser mejor si no se entera que está abierta Y si al final no encuentras todas las respuestas Mi corazón no va a aguantar si tú lo sueltas Quédate aquí Cuando dices que te olvidé Es porque me has olvidado Es porque me has olvidado Pides que desate un lazo Que ya llevas desatado Cómo se desresa el beso Cómo deshago un abrazo Cómo borro una caricia Cómo se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Ni repartiré el camino Ni repartiré el camino Sin separar nuestros labios Ni repartiré el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer Volverás a amanecer Te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Como se desresa el beso Quién se queda con lo amado Más que caminos corrientes Nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas De mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte Lo que te he demarcado Si me condenas a perderte Yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Volverás a amar Volverás a amar es cierto Te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarán mis labios Tus besos eternamente ¡Canta conmigo! Ya será Juan Pablo Rentería ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! Besos usados Besos usados Besos usados ¿Qué esperabas? ¿Qué pasabas? Que me quedara el alto tirado en algo rico Que viviera como si la vida se me acabó No es así, es solo vivir Confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo me dañame Sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual No jugaste, te lo hiciste No jugaste, te lo hiciste igual 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 Eres desafiado por tu pecado Y confieso que no fue casi reconexar El dolor de tu adiós fue difícil de cantar Hoy llegamos a la fe, sabes que todo lo entré Pero tú creziste igual, me jugaste, creíste ganar Pasando por tanta regata, no hay más de esa cantidad de verdad Debería pagar todo lo que yo Mejor que a ti me vas Mejor que a ti me vas ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleja de ti ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir Si no estás, no tengo alas ¿Quién me puede prohibir que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Te repito una y mil veces Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida ¿Quién me puede prohibirme que yo mencione tu nombre? ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Te fueron tantas las noches siendo tu amigo Pero hay verdades que no me salen Y tengo que confesarte Quiero aceptar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no había en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia En tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Por un poco de magia Eso que yo siento cuando tú estás conmigo Eso que tú sientes cuando yo estoy contigo Ya está claro niño que no somos amigos Lo que da la pena yo de frente te digo A veces peleamos porque somos iguales Y un beso prohibido por amor se me sale Pero por un beso tuyo todo se vale Y seguir me mando que el amor no me sale Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no había en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia En tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia En tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Ay por un poco de magia No Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no había en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia En tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia No Ay por un poco de magia Oh Oh ¡Gracias! ¡Un, dos, tres, cuatro! Son tres meses, doce meses, tiene un año Puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario Para definir quién eres Él te quiero no es te amo Te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente Como yo te amo Salir al mundo es como caminar En medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te dejan Que siempre estemos igual Que siempre ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno No se tarda un hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo Salir al mundo es como caminar En medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Te pido al cielo Te pido al cielo Que te proteja Día tras día Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que siempre amamos de estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Día tras día Día tras día Muchas gracias Alparito Gaviria en la armónica Tengo ganas Tengo tiempo Y mil canciones que cantarte Tengo historias Tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada Y mi mano Voy a darte Es tan lindo Cuando existe un sentimiento Y cuando quieres Cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo Yo quisiera Si no es mucho Que te quedes Dame solo un momento Dame amor del más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada Y de tus sentimientos Y de tus sentimientos Sientes Y estoy sintiendo No te quedes No revises el pasado Que entristece No te niegues Si el amor Te pertenece Ven y siéntate a mi lado Mira el día Que amanece No respondas callada No respondas callada Mucho menos ahora No me digas mañana Es que vi que pasabas Me acerqué porque pienso Que por ti yo esperaba Tengo ganas Tengo tiempo Y mil canciones que cantarte Tengo historias Tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada Y mi mano Voy a darte Voy a darte Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Rafael Sandoval Aléjate un poquito A ver ¿Qué pasa cuando estás A más de tres Pasitos de mi piel? Probemos Tuve por leche Y yo por pan Pero encontrémonos En la mitad No creo resistir Tanto la distancia Suéltame de tu mano Si puedo seguir de pie No habrá sido en vano Enseñame A estar sin ti Un minuto Una hora Un día Quiero aprender Cómo es vivir Un ratito sin tu compañía Me acostumbré Me acostumbré A ser tu sobra piel Y ahora es tan difícil recordar Quién soy Demuéstrame Que sale el sol El segundo en el que no me miras No llames más Entréname Desaparece de mi vista Que necesito practicar Ay, niña Sabes si soportaré Tener tu foto en la pared colgada Y privarme Y privarme de tu cara Bonita Suéltame de tu mano Si puedo seguir de pie No habrá sido en vano Enseñame A estar sin ti Un minuto Una hora Un día Quiero aprender Cómo es vivir Un ratito sin tu compañía Me acostumbré A ser tu sobra piel Y ahora es tan difícil recordar Quién soy Demuéstrame Que sale el sol El segundo en el que no me miras Un ratito sin tu compañía Un ratito sin tu compañía Si puedo seguir de pie No habrá sido en vano Enseñame A estar sin ti Un minuto Un minuto Un minuto Una hora Un día Quiero aprender A estar sin ti Un ratito sin tu compañía Hola amigos Soy Goyo de Chucky Town Les mando muchísimos besos Y si te gustó este video Dale me gusta Compártelo Y suscríbete Aquí De este lado Un minuto Un minuto Voy a extrañarte todo el tiempo Voy a pensarte a cada instante Pues sé que nunca habrá un consuelo Que me aleje de quererte Si he sabido que es amarte Hacerme idea que estás lejos Imposible de alcanzarte Que solo queda tu reflejo Y ya no puedo ni tocarte Voy a extrañarte para siempre Porque jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida No te imaginas cuántos sueños Por las noches me persiguen Y aunque pongo de mi empeño Casi siempre me consiguen Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida No te imaginas cuántos sueños Por las noches me persiguen Y aunque pongo de mi empeño Casi siempre me consiguen Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte Muchas gracias Audio jump Audio jump Audio jump Audio jump Audio jump AudioJungle 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 Audio Jungle 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 Audioинг Audio以上